Siempre he sido una persona muy curiosa, me encanta conocer nuevas cosas, conocer acerca del mundo y por eso decidí que la mejor carrera para mí podía ser negocios internacionales. Y creo que mi interés en la programación nace a partir de la necesidad de crear nuevas cosas y herramientas para mejorar la experiencia de las personas en su día a día. En el 2018, hasta el último semestre de la universidad, y ahí pude tomar la primera pasantía internacional, la cual fue hacia Panamá. Me gustó mucho seguir viajando y decidí tomar otra pasantía internacional. Esta vez fue en un lugar diferente. Pude viajar a Perú. Encontré el mensaje de Misión TIC y me pareció interesante. Puedo unir sus estudios profesionales con la parte de la programación. Misión TIC 2022 me ha enseñado muchas cosas y he enseñado estas muy valiosas. Creo que la principal es que uno es capaz de poder crear cualquier cosa que quiere. Dentro de mi familia siempre ha existido la vena emprendedora. Mi madre tiene su negocio y creo que la programación me puede ayudar ahora a poder ayudar a digitalizar todo lo que está haciendo y a ser mucho más accesible cada uno de los productos e ideas e iniciativas que ella está teniendo actualmente. Este fue un inicio, un inicio interesante. Claro que me enorgullece que entre en este mundo, no solamente porque yo hago parte de él, sino porque es algo que es una carrera hacia el futuro. Quiero agradecer a cada una de las personas que ha hecho posible la formación de este programa. Todo lo que están haciendo ahora y es una gran oportunidad para muchas personas que quieren crear las soluciones que ahora el mundo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!